Música Los aerosoles son pequeñas partículas en suspensión en la atmósfera. Estos pueden ser de origen natural o antropogénico y dependiendo de sus características y propiedades, tanto físicas, químicas como ópticas, alteran y modifican la atmósfera y el aire que respiramos. Miramos partículas que nosotros podemos encontrar en diferentes partes, especialmente son partículas que encontramos en la atmósfera. Hemos escuchado muy recientemente que los aerosoles son nocivos para el medio ambiente y esto es totalmente comprobado, pero tenemos que tener en cuenta que los aerosoles no son solamente sustancias que consumen las personas, sino que los aerosoles también se encuentran naturalmente en la atmósfera, por ejemplo, la arena del desierto, las erupciones volcánicas también contienen aerosoles. Entonces hay muchos aerosoles que se encuentran naturalmente en la atmósfera, pero también están los aerosoles que nosotros como seres humanos producimos, como lo son por ejemplo algunos pesticidas, desodorantes, pinturas, que nosotros estamos provocando a la atmósfera. ¿Por qué son dañinos para el medio ambiente? Bueno, porque al ser pequeñas partículas suben con mucha facilidad a la atmósfera y esto hace, como tienen sustancias, unas sustancias que se llaman cloroflurocarbularos, esa sustancia hace que sea muy dañina para la capa de ozono. El uso constante de estos aerosoles por parte del ser humano acelera el daño a la capa de ozono, la cual es la encargada de minimizar parte de la radiación que llega a la corteza terrestre. Aparte, pueden ir dañando las nubes, lo que hace que la precipitación se dañe. Entonces ya no hay tanta precipitación, ya no hay tanta agua y eso puede haber escasez. La actividad humana también contribuye a aumentar la cantidad de aerosoles en la atmósfera, no solo los que están envasados, sino aquellos producidos por las centrales eléctricas que emiten hollín negro y dióxido de azufre, las chimeneas de las fábricas, los gases de escape de los automóviles o los motores de los aviones. ¿Cómo cooperar? Si se puede disminuir el uso de aerosoles en el hogar. Optar por otras alternativas más amigables con el cuidado de la capa de ozono particularmente.